Robin en... de compras. Esos días de compras. Cuando salgo, como cualquiera. Peleándome por los cereales y la barata de las salchichas. ¿Qué día? Voy a saltar a la mesa de las naranjas y me sentaré. Los otros clientes pasarán junto a la mesa y se enfadarán. El gerente saldrá de su oficina muy enfadado para ver qué pasa. Será muy poco cordial y dirá que salga de la tienda. Vete. No vuelvas a aparecer por aquí. Vete. Yo me levantaré y con orgullo diré... que no me dieran a hablar así porque traigo a Dios en mi pantalón. Y luego le mostraré cómo es. Y luego todos serán muy amables y me dejarán pasar. El gerente empacará mis cosas en una bolsa y no pagaré la bolsa. Y cuando vaya a mi casa, la gente estará en las calles murmurando con voz de admiración. Ahí va Robin. Trae a Dios en sus calzones. Gracias. Gracias. Gracias.